El mozo cariño, el mozo cariño, el dios te ha malvado a ser destinado No más para mí, precioso regalo, precioso regalo El cielo a andar y que me ha colpado de dicha y amor El mozo cariño, el mozo cariño Ya estoy como un niño, con nuevo crece, contento y feliz No puedo evitarlo, y quiero gritarlo El mozo cariño, el dios te ha malvado a ser destinado El mozo cariño, el mozo cariño Ya estoy como un niño, con nuevo crece, contento y feliz No puedo evitarlo, y quiero gritarlo El mozo cariño, el mozo cariño, el dios te ha malvado No más para mí Ya estoy como un niño, con nuevo crece, contento y feliz